¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de las Chivas se enfrentan al Toluca en partido amistoso. Amigos, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Chivas vencerán al Toluca. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido, y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete, pero ya. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, partido amistoso, y en esta ocasión amigos, el equipo del Guadalajara, las Chivas, se enfrentan al equipo de Toluca en partido correspondiente al Rebaño Tour. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, a mitad de semana tuvieron otro partido amistoso, y en esa ocasión amigos, a pesar de que fueron ganando en el marcador, muy temprano, las Chivas terminaron por caer dos goles a uno ante el equipo de Pachuca. Así es amigos, no les fue nada bien, pero ahora buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien al clásico tapatío, que se disputará la siguiente jornada. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el Toluca, correspondiente al Rebaño Tour, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo, única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Easy, y también por la transmisión de VIX, VIX Plus, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.